Axel me preguntó si iba de traje, voy de traje pero no Che, ¿cómo se nota que vamos a grabar ya Spiderman? Tengo, voy a hacer outfit en plan en... Hay pistas Unos pantalones blanco, Gucci Y unas pantuflas Uff, unas pantuflas Calvin Klein Watch it ¿Habían visto a alguien con más estilo? No hombre ¿Qué coño acabo de poner? Vamos, vamos a Spiderman Se agregaron estos elementos a descargas Siempre se me olvida que cuando cambias un juego al español se tiene que descargar El español Hola y bienvenidos a un nuevo video del canal Veste día Venga, nueva partida, vacío, vacío No mal, el Maíz Morales tiene una facha Selecciona dificultad, espectacular papá Nos lo vamos a pasar en el modo más complicado Yo les traduzco a pesar de que hay subtítulos Porque Rogelio los tapa ¿Qué coño tengo que hacer? Sigo en la oficina Ah, me está hablando mi mami Con la música que no sé si tiene copyright Vamos a intentar hablar un poquito aquí ¿Y para qué? Pues tú sabes, ¿no? Copy, copy, copy ¿Qué está pasando? Hombre, te está ayudando Spiderman Tú no lo sabes Pero ahora mismo Spiderman te acaba de salvar la vida Oh, guacha Yo sé quién es ella Es el amor de mi vida ¿Quién coño es Teo? Si ven que de repente empiezo a decir estupideces No es el vino, soy yo de serie Soy así ¿Cómo puedes sospechar de alguien que desaparece de la nada Y de repente aparece un Spiderman? Yo no sospecharía de alguien así Es imposible ¿Acabo de sentir lo que acabo de sentir? Voy avanzando un poquito, ¿sabes? Así, con calma Mientras te voy a ir dando saltitos a lo estúpido de aquí Eso sí, Poco se habla de lo bonito que es columbiarse por aquí ¿Y qué tan alto tengo que llegar? No, ¿sí sigue en inglés? Pensé que ya estaba en español Poco se habla de que hay dos aviones que están a punto de chocar ahí Vamos, papá, vamos, papá Hay que grabar un video bonito, ¿sabes? Miedo ¡Brasil! Ah, no me acordaba que le habían cambiado la cara a Spiderman ¿Qué bonito traje se carga el Spiderman original, eh? Venga, todo está bien ¿Qué es lo peor que puede pasar en un juego de superhéroes? Nada Todavía no me acostumbro Es una cuestión de... Consumir más objetos estupefacientes Ya valió verdura ¡Ey, yo te conozco! Yo te partí la madre en el pasado cuando todavía no hacía videos para YouTube ¿Cómo te va, amigo? Ya te reformaste Al rinoceronte O sea, para golpear contra la daña Ok, esto me lo sé Lo puse en el modo más difícil Espero no arrepentirme de esta decisión ¡Nah, hombre! Con una mano mientras me rasco No, literal ¿Este es como el típico juego que puedes jugar así de tranquis porque no está pasando nada? Mira, mira, pégame, papá, pégame ¡Fua! ¡Nombre, te quedas estúpido! ¡Fua! ¡Nombre! Ya me hace esto Con la traraña Ok ¿Quién fue el perro que me bajó vida? A ver, vamos a aprovechar que tenemos superpoderes para matar gente ¡Uy, güey! ¿Cómo asesinó gente? ¡Uy! Bajan bastante vida, ¿eh? Los compañeros ¡Fua! ¡Nombre! Tremenda skill Tremenda skill Tremenda skill Tremenda skill Yo se lo cago Yo se lo cago No te preocupes Me acabo de comer el balazo gratuitamente ¡Fuck you! ¡Cómete la basura! ¿Siguen agarrando armas? ¿Qué tengo que hacer? Perseguirlos Venga, déjame controlar a Rino Rino, yo sé cómo hablar con Rino Simplemente tenemos que hacernos amigos ¡Vamos, vamos! ¡Uy, güey! ¿Qué hago? ¿Se me está alejando el perro? ¡Fua! ¡Fua! ¿Por qué va tan rápido? ¡No! ¡El arbolito de navidad! ¡No! ¡Mi espíritu navideño! ¡Pro! Top 10 momentos más tristes del anime ¿Tengo que hacer algo? ¿Tengo miedo de que de repente volteara el chat y tener que apretar un botón? Ok ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que evitar los obstáculos Gente de gans a un lado, literalmente los voy a matar O sea, bueno, yo no Pues voy a matar el güey que pesa como 20 toneladas No hay que destruir cosas, no hay que destruir cosas ¡No, hombre! Oye, pues para ser gigante tiene una... Una destreza ¡Oh, qué bonito! Es como si estuviera montando un caballo simplemente que es como 10.000 veces más peligroso ¿Te imaginas que no rescato al bebé? ¡Uy, güey! Ahorita vengo, voy a hacer tareas Venga, venga, vamos a salvar la navidad Soy como un duende Thank you, Spider-Man Mi mami me está preguntando dónde estoy Necesito velocidad Yes, I'm running, mommy Oh, te quiero mucho Lo que no sabes es que nos vamos a morir ¡Venga! Yo sé que puedo, yo sé que puedo Yo entrené para esto toda mi vida A pesar de que soy Spider-Man hace como dos meses Inteligencia Oigan, Rogelio no está en cámara Ahí está, Rogelio Y ahora sí parece Latinoamérica Se fue la luz de repente, ¿por qué sí? Yo digo que no mato gente Un par de contusiones cerebrales y género Tengo que ser cuidadoso porque tengo miedo Sí me dio asqueroso Y se lo mandamos a él ¿Por qué no explotó? Yo quiero matar gente Que no se note la psicodelia de esto, eh Venga, contusión cerebral Otra contusión cerebral Eh, la policía ya me está ayudando En ese juego Poco se habla de que me partieron la boca No chupes tanta cámara Contusión cerebral Tú No hombre, ese güey está más muerto O sea, que caigan al piso así de fuerte Es simplemente porque ya está O sea, ese güey no está vivo Ni el broma se cree esa broma tan mala No más las sensaciones que te dejan este control Uf, uf, uf Me tengo que hacer a un lado O... Mmm, la contusión cerebral Daño cerebral permanente No, neta Es que cuáles son las posibilidades De que alguien sobreviva un puñetazo de esos Puñetazos ¿Ves? Él no está vivo Venga, Pete No le estaba poniendo atención a Pete A Peter Languila Qué mal amigo soy En vez de ayudarlo a no caer tan fuerte Me quité para que se partiera la madre Contra una pared de metal Despierta ¡Wake up! ¿Por qué somos tan iguales? No me agrada Soy mejor que él Y lo voy a demostrar ahora mismo No me das miedo, papá Literalmente tus ojos están a los lados ¿Cómo coño ves de frente? No puedes Acabo de tirar rayitos por mis puños ¿Qué pasa si le tiro un balazo a la parte Donde no tiene armadura? No, ma, mi chamarra se ve bien chingona Así dañada Golpe de veneno causa aturdimiento Gracias, gracias No necesito tutoriales Lo me entero después, ¿va? Cuando no sepa qué hacer Te pregunto, bro ¿Qué hago? ¿Simplemente esquivándolo consigo o qué? No me das miedo, papá Estás estúpido ¡Fua! ¡Fua! No sé mi poder adecuadamente Venga Animación I don't know, men ¿Poco se habla del madrazo Que me acabo de llevar de gratis? ¿A dónde lo llevo? ¿A dónde lo llevo? ¿A dónde lo llevo? ¿Cómo me alejo de aquí? Venga, papá Venga, papá ¡No hombre, tan poquito! ¡Hola madre! ¿Qué pedo? 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 ¡Ah! No, ma, tremendo debilucho Contra el que nos estamos enfrentando, ¿no? ¡Fua! ¿Qué hago? No sé qué coño está pasando a la cámara Se está volviendo loca Madres Pinche debilucho Sí, pinche de reino Para eso me servía Esperaba más cosas de un güey Que mide 3 metros Y el Spidey Tomando una siesta Eres más guapo con la máscara puesta O sea, no eres feo Pero ya no tengo nada más que decir Entonces, tú eres el malo ¿O cómo? Ese güey es el malo Güey, no confíes No hay de vacaciones Dime un rubio que sea bueno Que no sea Brad Pitt Estamos aquí para ti Más amenazante no puede sonar eso No lo quiero ver Es más, no lo voy a ver Pocos hablan de que acabo de tirar Vino en un pantalón blanco ¿Ya saben qué le van a pedir A los reyes magos? Alabe María ¿Cuándo serás mía? Un millonario de Brasil Ya, mucho Hay que aceptarlo Venga amigo Me tengo que acostumbrar a tu cara Te voy a ver fijamente a los ojos Es como el alcohol El alcohol al principio sabe feo Y después sabe más feo No tomen alcohol, por favor Banana manda saludos A todas las personas que están en YouTube O imagínate un arma forrada Con carne de pollo ¿Le vas a pedir tarjetas de regarlo Al niño Dios? Yo quiero pedirle al niño Dios también Presiona para el árbol de habilidades Yes, 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 yes Amigo, yo he jugado a videojuegos Hasta mi vida Ya sé lo que hago ¿Por qué no puedo hacer nada? Cuando andre a la escuela me van a decir Tú eres youtuber Y yo voy a decir No, te equivocaste de persona Eres un naco y un estúpido Ah, mi amigo el gandul ¿Alguien de aquí me puede decir Qué significa gandul? Se me está durmiendo una pierrana Con la tremenda facha que me cargo ¿Cómo hago bailecitos o qué? Ahí está, guacha Dude Hay veces en las que es mejor Mantener el silencio Yo se los digo aquí como consejo ¿En qué momento me puedo cambiar de traje? Ok, para hacer los pasos prohibidos Ok, lo entiendo, lo entiendo Voy a poner esto Imagínate los dos lados del corazón No me quiere hacer caso Es porque no soy el Spiderman bueno, ¿verdad? Vas a ver cuando te salve la vida, perro Nada vengativo el asunto Ahora sí, yo puedo decir cosas de mi tiempo En mi tiempo Se le llamaba tener una crush Y no era mal visto Simplemente era como Puta madre, ¿cómo llego ahí? Ahora sí, eres un simp Te ven mal Te ven con malos ojos A pesar de que es lo mismo Siempre han existido los simps Solamente que antes se llamaban sugar daddies Mantén presionado para dar una patada giratoria Esto es una patada giratoria A la calle, papá ¿Puedo lanzarle el muñeco de nieve? No, acabo de decapitar un muñeco de nieve, bro No, top 10 momentos más tristes de la vida real ¿Cuánto aguanta este perro? Mira, le voy a hacer una animación Que se joda ¿Cuánto tiempo voy a tener que hacer esto hasta que se muera? No es neta, ya aguanta demasiado, ¿no? Ah, sigue vivo ¿Quién fue el que me disparó, perro? Te voy a hacer la peor de todas No vamos a hablar de que de que patí un muñeco de nieve, bro Es un suceso muy traumático en mi vida Le acabo de decir que sí es tuyo y se la lancé Es que más buena persona lo puedo hacer Nah, ¿qué pasó, Spider-Man? ¿Cómo me vas a tener un bug tú? Qué curioso, ¿no? O sea, qué mala suerte Imagínate robar un barco Y justo irte a encontrar a Spider-Man Es como Más mala suerte no puedes tener en tu vida Literal ¿Cómo era lo de... Ah, era así No, es más Quiero matar al que tiene el arma por dispararme Bueno, a lo mejor el de la electricidad no los mata Te voy a mostrar tu destino Contusión cerebral Venga, yo sé que puedo pasarme esto en difícil Sí se arma, ¿no? No me dispares, bro ¿Qué coño acaba de pasar con la cámara? Perre, perre, perri Morite, guacho Sí, animación, papá Hombre Contusión cerebral Claro, tú presiona tecas Teclas Que no se vea que quién sabe qué coño está pasando El gandul, el gandul Vamos, gandul, vamos, gandul Confío en ti Huevos, huevos Ah, mierda, me choqué con una de estas No manches O sea, me dieron un traje en el que ni siquiera el cuello me quedaba bien Hue, 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 huevos ¿Cómo se llamaba? ¿El malo de la película? Ah, Roxo ¿Soy acaso yo? Ese viejo monje budista Que dijo huevos Yes Yo que tú le ponía copyright a esa palabra, David A ver si jala Esto no me agrada ¿Qué tal si piensan que yo soy el que está robando cosas? Y mira, un amigo Nos vamos a llevar muy bien Toma, guacho Pobre de mí Y mi orgullo ¿A dónde se fue, bro? Venga, bro Tú no tienes nada que hacer contra mí Acércate, ¿a dónde vas? Acércate ¿Qué coño acabo de hacer? ¿Quién fue el que me disparó? Fuiste tú Pa' ti, papá Pa' ti, papaya Vení, guacho Vení, guacho El que tiene armas Odia a los que tienen armas Vení, guacho Te vas a llevar la muerte cerebral permanente ¡Pum! No, hombre ¿Qué es estar vivo? Creo que ese hombre no cumple con la definición Qué hermoso golpe ¿Lo maté? Ah, es que vi que se seguía moviendo Dije, ¿qué coño acaba de pasar? No sé qué coño está pasando Porque de vez en cuando la cámara decide Pues, volverse autónoma Yo, tú tienes armas Yo tengo un banquito Toma, perro Guacha, tengo más banquitos Toma, perro Ah, no Me equivoqué, botón Nah, hombre ¿Tú? A la bestia Poco se habla de la rica patada que me acabo de comer Ah, mis telarañas ¿Por qué no me había acordado de mis telarañas? Pero no me importa Quiero matar a ese güey con una invención porque lo odio Te odio, bro Muerte cerebral Bueno, quien es el cerebral Dice yo la causé, ¿no? Poco se habla de que esos vatos mueren muy easy peasy Venga, telaraña, papá ¿Dónde está el de los guantes? ¿Dónde coño está el de las armas? ¿No había alguien aquí con un rifle? Esto lo agarré sin querer Ah, ya no hay nadie aquí, ¿verdad? Por romper esta, ¿por el simple hecho de hacer vandalismo? No, no era lo que quería hacer Ándale Cualquier cosa le echamos la culpa a los malos No tengo pasar animación Te salvaste por nada, ¿eh? Yo solo aviso Yo solo aviso Que te salvaste por nada Muerte cerebral, papá Con cuidado No, hombre, eso Tenemos que admirar a esa persona Yo no me hubiera levantado de sol Literalmente a mí se me hubiera roto la espalda Vamos a dejar al último para el final ¡Vámonos! Ahí está ¿Todo bien? A ver, deja, analizo esta pantalla Desde esta posición tan cómoda Ya, la terminé de admirar Mira, este es el momento En el que van a pensar Que yo hice eso Y me van a disparar a mí No me echaron la culpa Pero bueno, amigos Eso va a ser todo por el video Y espero que les haya gustado Ya saben que si les gustó Pueden dejar su like Suscribirse Suscribirse desde una cuenta secundaria Y dejar su like Desde la misma cuenta secundaria En la que se suscribieron por segunda vez Y eso va a ser todo por mi parte Los quiero mucho Y muchas gracias por haber visto el video Hasta esta parte Bye, bye Si llegaron a la sexta parte del video Dejen una araña en los comentarios Y si eres aracnofóbico No sé, deja una pantufla, supongo Así que recuerden que si quieren apoyar al canal Pueden suscribirse Picándole a este lado del canal Justo donde está Rogelio Justo ahí pícale Y ahí te va a mandar a que te suscribas Y de este lado Puedes ver un video Que no sé de qué coño va a ser Pero lo puedes ver Y si lo ves Yo voy a estar muy agradecido contigo Y te voy a mandar unas flores Imagínate que te voy a mandar ¿Va?